Buenas noches, a esta hora presentamos el avance de noticias de la Austral, el diario Osorno, con algunas de las informaciones que se incluirán en nuestra edición de este jueves 5 de noviembre. Exitosa resultó la operación quirúrgica, que fue sumergida a una menor de edad, la cual este fin de semana recién pasado fue mordida por su pareja en un céntrico pub Osornino. La intervención fue dirigida por el doctor Alejandro Baeza y se realizó este martes a eso de las 20 horas y se extendió durante 60 minutos. Actualmente, la niña de 16 años, identificada con las iniciales KLCQ, se encuentra en recuperación y bajo tratamiento de antibióticos, estimándose que permanecerá en el Hospital Base de Osorno al menos dos días más a la espera de una evolución favorable. Indignados, molestos y preocupados, se manifestaron los apoderados de los estudiantes del Liceo Carmela Carvajal e Instituto Comercial de Osorno, que exigieron a los profesores volver a clases. A pesar de que no llegaron más allá de medio centenar de apoderados, porque la gran mayoría trabaja, los que asistieron señalaron enfáticamente que no van a quedarse de brazos cruzados, menos que sus pupilos se encuentran siendo perjudicados con las reiteradas paralizaciones y aseguraron que, de no finalizar esta movilización pronto, ellos también están dispuestos a movilizarse y salir a las calles a protestar para exigir que las clases retornen. Ni el frío ni la lluvia de ayer impidieron que los expositores de la Sago Fisur implementaran sus stands, esto porque mañana se da inicio a las actividades de la versión 86 de esta tradicional feria. Si bien durante todo el año los organizadores se movilizan para preparar este evento, es en estos días en que se hace más evidente el trabajo debido al gran movimiento de animales e indumentaria agrícola. Y al finalizar, les invitamos a visitarnos en nuestro sitio web www.australosornos.cl donde encontrará información de última hora durante todo el día. Que tengan ustedes muy buenas noches.